Hola mi amor, tengo acompañado, DIY, Nicky, 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 llame, let me holla, chifasán. Uno de nosotros, este barrio fino, un tipo muy real, nos hubo una apuesta que ni te miremos, que te va a robar, el otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese swing de calle. Ella es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae celeradas, brilla como el sol, el chico de las poesías, atentamente tu servidor. Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Quiero ser dueño de tu drama, hagarte como una dama, nosotros tenemos la fama, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo, te hablas bonito y Yankee, llena, ya me iré. Yo te hago travesuras, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer, por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad. Dime si soy yo, dame la oportunidad. Yo seré un loquito, pero puedo amarte. Dime mamacita, porque quiero llevarte. Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Y si tú dejas que te invites, te doy lo que necesites, tenemos el reto muy es que conmigo nadie compite. Me gusta que tienes pique, no te me desubiques. Si quieres una película, mami, yo tengo tique. Si estás enfermita, te doy mi robito sin, conviértete en mi rusa, pónteme en media putín. Ni cuela como fin, ni río, me vuelve a chata aquí, pero sigo siendo el mejor libra por libra en el ring. Baby, yo sé que está difícil la decisión, reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción. Yo sé que será mía, ya, un tiro no calla mi puntería, ya, soy el mejor de esta trilogía, ya, pero quien te escoja te gana la lotería. Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Ella es sensual, sobrenatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Oye, fina, salen los hemeques en el building. En el ICK, Google, Google.